Toca hablar de boxeo, además tenemos una cita ya a la puerta de la esquina el próximo viernes en la bolera de Cueto a partir de las ocho y media. Y para hablarnos de eso y del boxeo en la región, tenemos con nosotros al presidente de la Federación Cantadora de Boxeo, Manuel Barquín. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, gracias. Encantado. Bueno, reelegido no. Fuiste hace cuatro años antes, ya ocupaste esta posición y hace nada has renovado el título, el título por así decirlo. Pues sí, bueno, fui hace cuatro años y luego trabajé para que dejara un compañero que estaba, fue Julio Gómez, que se quedó de presidente, pero bueno, no ha llegado a su fin. Y bueno, pues hemos retomado otra vez la dirección y bueno, pues vamos a terminar el tiempo que nos queda y luego ya veremos. A ver, la cosa es, bueno, pues seguir trabajando un poquito y sobre todo, pero bueno, que el boxeo no decaiga. El boxeo encantable. Háblanos un poquito de la historia del boxeo aquí en nuestra región. ¿Qué nombres tenemos que destacar? Bueno, boxeo siempre fue un deporte en los tiempos, bueno, yo soy boxeador de los años 70 y algo, en adelante. Entonces, esos años, a partir de ahí, esos años fueron muy, cantable siempre por sí solo, pues fue destacado a nivel nacional en boxeo, porque siempre hubo grandes boxeadores. Entonces, el más conocido entre todos ha sido siempre Ucolastra, que fue el único campeón del mundo que ha tenido. Y luego hubo campeones de España, campeones de Natura Europa y demás, pero Ucolastra fue lo máximo. Santander en los años, te voy a hablar un poco de mis años, creo que en los años 70 y algo, 77, 78, 79, era el segundo deporte en Cantabria, después del fútbol. Y había colas, cuando se boseaba, boseábamos en los escolapios, todo el mundo con el bocata, con la bota de vino, y había colas, por Puerto Chico, todo el mundo a ver las velas de boseo que se llenaban. Y fueron años de gloria del boseo amateur y profesional en Cantabria. O sea, estábamos a muy alto nivel. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues la política lo que hace que, mayormente, que, bueno, pues siempre, por lo que sea, a unos no les interesa y te lo van apartando, y los medios de comunicación, y luego, pues tampoco han dado siempre la buena imagen, por así decirlo, o siempre los medios han sacado las peores imágenes de, un poco, de dentro, de cosas sucedidas dentro del boseo, ¿no? Entonces, pues bueno. O sea, ahí, por desgracia, en todos los deportes. Sí, sí, sí. Pero parece que solo se hacen eco, a veces, de los deportes minoritarios a lo malo. Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, es un poco así. Luego, pues también han cambiado un poco la sociedad. También antes había un boseador, salía, boseaba, y era un medio de salir de medio de vida, de alguna forma. Hoy, mayormente, los chicos, bueno, pues ya casi todos tienen un poquito de dinero, ha evolucionado, y entonces, pues, no sé, hoy se practica más por como defensa personal, o hobby, y sobre todo eso, que es un deporte muy completo, y entonces la gente lo está conociendo en esa faceta, y hay mucho participante, por eso. Pero bueno, no tantos boseadores, pero sí a nivel de gimnasio. Bueno, Colastra es el más importante a nivel histórico, y ahora mismo, en la actualidad, ¿qué boseador podemos destacar aquí? Bueno, hoy en día, Sergio García es un chico de Torralavega, de gimnasio. Tenemos imágenes, además, del niño. Del gimnasio Krohn, que lleva una trayectoria impecable, tiene cualidades para llegar a ser un gran campeón, le falta seguir rodando, lleva pocos combates aún, pero bueno, ha dado clase tanto en amateur como en profesional, de hecho, está empatido en amateur y en profesional, y sobre todo la dedicación que tiene, y digamos que la mentalidad que tiene como boseador, que lo tiene muy claro, y que entrena, y sigue entrenando, y bueno, vive para ello, y bueno, podemos llegar a tener un gran campeón seguramente en Cantabria. Bueno, al niño no le vamos a ver este viernes en Cueto, pero cuéntanos un poquito cómo va a ser ese programa de esa velada de boxeo olímpico. Seis combates en Cueto, este viernes a partir de las ocho y media. Mira, pues este viernes tenemos una velada amateur con dos combates de Kim Bosing, del Espíritu Guerrero y del Club Usido. Son dos combates de Kim Bosing entre los mismos clubes, los cuales, pues bueno, después de esos dos combates, hay cinco combates, seis combates más amateur, que son, te puedo leer un poquito los nombres, Raúl Meñaca, que es un chico que va a debutar, es un chico que lo hace muy bien, que solamente tiene 15 años, que hace unos años no se podía bosear hasta los 17, y ya se aprobó hace unos años, y entonces, pues bueno, para que también el boseo le pase como al resto de los deportes, que hay que empezar muy jovencitos, que es cuando más se aprende. Entonces, pues Raúl Meñaca, que bueno, para aquellos entendidos, o amigos que quieran conocer o ver a este joven, que es muy joven, pero que lo hace muy bien, debuta, debutará con otro chico de Asturias, con Adrián Butará, y bueno, pues será un gran combate. Luego también tenemos a una chica que se llama Alba Cascajo, que es también del gimnasio Club Arquín, que boseará con Minerva Gutiérrez de Asturias. Luego está Kevin, del gimnasio Tomás Ruiz, que ya lleva unos cuantos combates, es un gran boseador, un chaval muy peleón, con David Martínez de Asturbos. Rubén Alonso, también veterano del Club Boscan, hace la revancha con Damián Esquizabel, ya bosearon al principio de este año, haciendo un gran combate, bueno, pues repiten, y quieren, pues bueno, desquitarse un poco el uno con el otro, y repiten ese combate, o sea que será un buen combate los dos. También tenemos luego en semifinal, bueno, de los combates de la noche, Bruno Ortega, volverá a subir al cuadrilátero, porque este chico Bruno Ortega ya es muy veterano, es un, tiene muy bien aprendido como boseador, es un gran boseador, es, quiere pasar a profesional, está intentando hacer sus últimos combates, y ver si encuentra un promotor que lo pueda llevar y dedicar un poco el trabajo con el deporte, a ver si le puede encajar. Será el combate de semifondo, con Moja Satur, de Asturias, y luego en combate de fondo tenemos a Carmen Romero, Carmen Romero es una chica que bosea desde hace bastantes años, ella fue dos veces campeona del mundo, una vez campeona de Europa, es campeona de España de boseo, está en la selección española, y tiene como contrincante a Violeta, que es también de la selección española, es campeona de España de 57 kilos, y subcampeona de 54 kilos, que será un combate, pues me imagino, que es digno de ver, ¿no? Bueno, boxeo femenino no es lo que estamos además más acostumbrados a ver, ¿no? Siempre, cuando hablamos de boxeo, hablamos de hombres, y se están haciendo hueco las mujeres, que son las que traen medallas, como tanto les gusta decir a los políticos siempre, ¿no? Sí, 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 desde luego que sí, nosotros también estamos haciendo mucho campeón, en, no sé, de alguna forma, pues en mimar un poco a las chicas, y enseñarles un poco el trabajo técnico, y el trabajo de desarrollar con ellas, porque, bueno, pues porque lo hacen muy bien, porque pueden ser grandes campeonas, y de hecho las hay, y ha habido, hubo algunas, alguna campeona de Europa ya en España, y ahora mismo, ya te digo, estas chicas, pues están, sobre todo Carmen, que más la conozco, pero bueno, ha estado en la selección, y a punto de ir a la Olimpiada también, que no fue, pero bueno, para aquellos que quieran ver una chica, una chica boxear, pero boxear algo lindo, muy valiente, muy valiente, que lo hace muy bien, pues el viernes tiene la ocasión de verla, y seguro que le va a gustar. Hablamos del deporte ahora, del deporte del boxeo, ¿está en alza, se mantiene, tras ese bache un poquito que se ha pasado, ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra? Bueno, yo creo, el boxeo ahora mismo, tenemos, teníamos, que estaba Radio Marca, o sea, nos teníamos a Televista de Marca, creo que estaba dando bastantes veladas a nivel nacional, el boxeo, desde luego, que si no nos ayudan los medios de comunicación, pues todo es muy difícil, hubo algún momento, que estaba Telecinco, que también necesitamos de tener algún ídolo, que es lo que hace que el boxeo suba, tener algún ídolo siempre, que son los que más fuerza hacen, y luego el medio de comunicación, que también son los que hacen apoyo, y también mejor se puede vender con las casas patrocinadoras. Ahora mismo, con la crisis que tenemos, sabemos que es mucho más difícil organizar, porque todos estamos con carencias. Pero vemos las veladas, en los pabellones se llenan. Sí, las veladas buenas se llenan, sí, las veladas buenas se llenan, lo que hay que, también, para que se llene las veladas, se llenen las... Además, aquí en el norte, ¿no? Vemos muchos asturianos, muchos vascos, hay afición a... Pero hay que trabajar con los jóvenes, para que eso siga manteniéndose, porque el problema que ha ocurrido también en España, es que sí, hay una velada, o hay una velada buena, pero no hay que dejar nunca de trabajar con los más jóvenes, que son los que van a tener un poco la continuidad, para que no haya parones, que también ha habido, de tener un campeón y no vuelve a tener un campeón en 20 años más, porque se deja de cuidar a los más jóvenes, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer un poco de hincapié, pienso yo, porque los mismos, el gobierno o el mismo ayuntamiento, no sé, nosotros antes teníamos los pabellones gratuitos, los pabellones son de todos, pero ahora hay que pagar los alquileres, ahora nos han puesto alquileres, o sea, yo no tengo nada contra ningún otro deporte, pero nosotros ahora tenemos que pagar los alquileres, hay muchos pabellones que, todos copados con bolos, y resulta que nosotros tenemos que pagar los alquileres de los pabellones, limpiar los pabellones y hacer todo, y claro, luego montar el ring, que un ring te vale cerca de mil euros, una velada mínima, esto igual te vale cuatro mil euros, o tres mil quinientos, pero una velada mínima te cuesta tres mil euros, y nunca se saca de taquilla, porque, bueno, pues intentas abaratar las entradas, pero no son las que venden, son un poco veladas, ya un poco de gente muy veterana, o mucho más veterana, y son las que venden un poquito más, estas veladas pequeñitas, pues, ¿qué pasa? que también se tenía que mojar un poquito los ayuntamientos, el gobierno, y facilitar un poco, sobre todo es que yo digo que un pabellón, es lo que pido como presidente de esta federación, y voy a seguir pidiendo hasta que no consigamos un pabellón donde poder tener un espacio para que se pueda desarrollar unas veladas y no tengamos el gasto ese de alquileres y de montajes de ring, que es lo más costoso, que son aproximadamente unos mil quinientos euros que tenemos siempre de base. Un espacio fijo, eso es lo que pedimos, un ring que esté quietito, ahí no se mueva, no desmontamos. No, o que se pueda guardar, es muy fácil, es facilísimo, hoy en cualquier bolera, en cualquier bolera, Mateo y Juela, hacer un espacio donde el ring se recoja y nada lo saca, o sea, que la mayoría de los pabellones lo tienen ya, lo que hay que, bueno, pues, que hay que involucrarse, y que se tienen que involucrar un poco los ayuntamientos y los políticos. Pues con ese toque de atención nos vamos a despedir, le reiteramos la cita del boxeo el viernes a las ocho y media en la bolera de Cueto. Veremos promesas, ¿por qué no? Y además, boxeo femenino para acercarnos también a este mundo. Manuel, muchas gracias, mucha suerte en el futuro. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos, volvemos mañana, hablaremos de ese trail tres viso que se va a estrenar este fin de semana, estará con nosotros el organizador y hablaremos además de otras pruebas atléticas que ya han sucedido y que también van a ocurrir a lo largo del fin de semana. Se lo contamos, les espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!